Justo aquí, miren su imagen por ahí, y su bronceado tan febril, y su mentón tan varonil, ese hombre es gay, completo gay. Yo no lo voy a celebrar, un extranjero es quizás, miren su forma de andar, él no es un gay, no es nada gay. Hay una duda que aclarar, es relevante mencionar, que perfume usará, eso lo hace anormal. Es algo claro de impedir, combina con su calcetín, que paradoja hay aquí, yo no lo veo, yo si lo veo, él es gay, o europeo. Gay o europeo, difícil decidir, él es gay o europeo, bien no me vean a mí, no es nada raro, ni una duda, que se pueda aclarar, que juegan algo mal, en malas y conmigo ya. Gay o extranjero, ¿quién lo puede decir? Si te dice chavo, vela, y te ves así y así. En fin, gay o europeo, ¿quién lo puede decir? Depende de la hora del paseo al salir, él es gay o europeo. ¡Ahú, aちゃ,hill! Miren su forma de vestir, ese es muy macho, sé decir, es tembra o heterosí, él no es un gay, no es gay o ¡ven! Hay una duda que aclarar, es relevante mercernear, en su aduendo es sensual, es radical y automático, irónico y crónico. Que el deseo que es el, deseo que es el, deseo que es el, que el, que el. Mierda, que yo europeo, se ve muy relajado, el espejo europeo, su pecho está afeitado. De donde viene es distinto, tu cultura extraña es, y mal no puede ser, si usa falda alguna vez. Geyo excentricismo, no logro entender, su acepto me hipnotice y los amados de él también. Ah, Geyo Europeo, difícil decidir, si hetero es el sábado, lo invito a salir. Él es Geyo Europeo, Geyo Europeo, Geyo Europeo. ¡Un minuto! Tengo una oportunidad, tengo una idea que quiero probar. Todo suyo. Entonces, señor Architacos, esta fe con la señorita Wyndham ha sido por dos años, y su primer nombre es Nikos, y su novio se llama Carlos. ¡Oh! Lo siento, me equivoqué, dijo novio, pensé que había dicho amigo. Carlos es mi amigo. Basto. Mentiroso bastardo. Se acabó, no te voy a cubrir nunca más. Gente, tengo un anuncio que hacer. Este hombre es Geyo Europeo, es claro pueden ver, capaz de esconderte, sal del closet de una vez. Te entienden la ironía, no importa el proceder, les juro que es que nunca le ha gustado a una mujer. Eres tan gay, no te vas a esconder, tu guaribora de un cabaret, soy gay, no dijiste eso ayer. Voy a decir, muy claro es... ¡Es gay! ¡Es gay! Es gay Es gay Cuando bien soy gay Es gay